Si quieres conocer a Inés Vive con ella un mes Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo Gabriel de Cervantes, aquí en Como Dice el Dicho Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Mariana, bueno, pues la verdad bastante contento de estar trabajando en este nuevo capítulo de Como Dice el Dicho Vive con Inés un mes y verás quién es Creo que ya le cambié, pero es algo parecido Pero siempre es lo mismo Exactamente, es lo mismo Oye, platícame qué significa este dicho Bueno, pues ese fue un dicho que mi abuela me lo dijo una vez cuando me iba a ir a vivir con mi primera novia hace muchos años Me dice, pero ¿cómo te vas a ir con esa mujer? No es para ti Y se vive con ella un mes y vas a ver quién es Y pues sí, a los cuatro meses de estar viviendo juntos ya salió el cobre y pues mi mono tuvimos que atronar Así que para que conozcas a alguien primero tienes que convivir en la parte familiar en la casa y entonces te vas a dar cuenta de que no es lo mismo nada más llegar a la fiesta o verse como novio en su casa o en tu casa sino ya el rollo de convivir realmente, de levantarse todos los días cuando a mí es una persona comer con ella, desayunar con ella son muchas cosas los olores, los del tacto las manías que tiene cada quien si dejas la pasta de dientes abierta o la aplastas por la mitad o dejas la ropa tirada en la regadera después de bañarte es una alberca del baño hay tantas cosas Exactamente Oye, platícame de qué se trata este capítulo Bueno, pero resulta que yo soy el amante de Carmen Campuzano entonces hay una vecina que es una niña de 17 años que es bastante chismosita y como no le gusta su familia y no le gusta su vida cree que la vida de la vecina es más interesante porque es de eso como Carmen es una persona muy elegante sofisticada y tiene un novio guapo y elegante y sofisticado como yo entonces cree que esa es como la vida perfecta pero no se da cuenta de que este tipo pues es un hombre casado y que Carmen el personaje que ella interpreta que se llama Ruth este vive pues es la amante de este cuate y no se da cuenta ella que la golpea la maltrata trata y entonces comienza a enterarse de qué es lo que sucede realmente con esta pareja y entonces llega a valorar su vida tal y como es Exactamente pues me encanta por favor invítanos a ver este capítulo Bueno pues quédense pendientes de como dice el dicho vive con Inés un mes y verás quién es que pronto estará ya al aire no sé exactamente en qué fecha salga pero cuando salga pues ya les estaremos informando por todas las redes sociales tanto las de como dice el dicho como la mía propia que es Gabriel de Cervantes nada más es esa y pues los invito a que lo vean se la van a pasarnos bien es un capítulo bien bonito Los esperamos amigos y recuerden que hay tantos dichos como historias Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!